Hey que tal gente como estan? El dia de hoy espero que esten de lo mejor En este momento vamos a hacer un tutorial para poder actualizar el firmware de la Xiaomi G Action Cam Lo primero que tenemos que hacer para poder actualizar de manera manual el firmware de nuestra Xiaomi G Va a ser eliminar todo lo que tenemos en nuestra tarjeta de memoria micro SD Para poder instalar el software desde ahí Para esto obviamente primero vamos a realizar un backup de nuestra informacion Y despues vamos a proceder a formar la tarjeta de memoria En este caso vamos a poner el mic entiendo a la utilidad de discos En la utilidad de discos vamos a poder entrar al apartado de la tarjeta micro SD Que en este caso esta comprada en nuestra Xiaomi G Action Cam Y bueno ahorita que cargue vamos a poder encontrar del lado izquierdo Este dispositivo y nos vamos a ir al apartado de borrar En borrar bueno nosotros le podemos poner un nombre como yo lo tenia Como Xiaomi G Action Cam y lo vamos a formatear en FAT Si tienen un dispositivo Windows formateo en FAT Esta en un dispositivo Mac utilicen el banco MS FAT Pero vamos a borrar Bueno nos va a eliminar todos los archivos que tenemos en nuestro dispositivo Recuerden que si tienen archivos importantes los respalden ya que los perderan Despues de que se hizo el formateo bueno aquí tenemos la tarjeta de memoria de 32 GB Y nos vamos a ir a la pagina que les dejare abajo Que es donde podemos descargar de manera manual el software de nuestra Xiaomi G En este caso nos dice que seleccionemos el firmware de nuestro dispositivo En este momento la mas actual es la 1.2.13 que es la que seleccionaremos Y nos dice que pongamos el firmware de nuestro Xiaomi G Si es 22, 22L, 23, 23A, 23L o 23S Para poder saber que version de Xiaomi G tenemos Bueno nos da la opcion aqui de como lo haremos Tenemos aqui nuestra Xiaomi G Y si nosotros hacemos zoom a donde esta el firmware de serie Podemos encontrar el numero Y aqui lo vemos y dice Z23 Entonces nosotros buscaremos en el seleccionador El Z23L y nos dice que podemos obtener la ultima version de software Y nos da la version para descargar Nos da un link Y al momento de darle descargar Bueno pues esta descargando el archivo que necesitamos Esperamos que se descargue No pesa mucho Pesa alrededor de 50 MB Mientras se descarga vamos a esperar un momento Finalmente cuando el archivo se termine de descargar Lo vamos a encontrar en nuestra carpeta de descargas O donde hayamos elegido Que se ponga el archivo En este caso lo tenemos aqui Tiene numeros raros Lo que vamos a hacer es renombrarlo A firmware.bin Para que? Para que la Xiaomi G reconozca esto como una actualizacion Tenemos que poner firmware.bin Y lo vamos a pasar a la raiz de nuestra tarjeta de memoria Que en este caso es la tarjeta micro SD Que hemos formateado en instantes anteriores Esperamos a que se pase el archivo Que en este caso vemos que pesa 48 MB Y retiramos la tarjeta de memoria Para después poder ponerla en la Xiaomi G Retiramos la tarjeta de memoria de nuestra computadora Y la colocamos en nuestro dispositivo El cual va a ser actualizado Recuerden que cada version de software Es especifica para cada modelo diferente No podemos actualizar un firmware de Z23 con el de Z23L Y viceversa Para ello recuerden que es necesario checar cada version de cada uno Le colocamos la bateria Y vamos a encenderla Finalmente despues de haber actualizado Podremos borrar El firmware que descargamos e instalamos en nuestra tarjeta micro SD Para poder empezar a tomar fotos Todo con el software nuevo Y bien, esto sería todo por mi parte Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse, darle like y comentar este video Nos vemos en otro video Cuídense, bye